Hola Andy, ¿cómo estás? Saludos Roberto, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien. Mira, el tema de registros, notarías, de documentos, de otorgamientos, de verdad que ha sido bastante llamativo, ¿no? Hemos tenido invitados desde España que han aportado ideas interesantísimas y a pesar de que vamos a hablar de un tema sumamente interesante contigo, previo, quiero que nos digas cuáles son tus antecedentes académicos y la línea de investigación que tú has tenido. Sí, bueno, fíjate Roberto, yo egresé de la Universidad Fermín Toro en Marquisimeto en el año 2002, aproximadamente. Luego de allí estuve un tiempo en el libre ejercicio, específicamente trabajando en una compañía en Marquisimeto que tenía sucursales en el centro del país, Marquisimeto, Valencia, Trujillo, luego ingreso a la administración pública, específicamente en un registro inmobiliario, en el cual ya tengo 12 años de administración pública. Inicié unos estudios de Derecho Registral en la ciudad de Mérida, un diplomado de Derecho Registral y creo que a partir de allí fue el momento en el que me incliné por la línea de investigación del Derecho Registral y creo que a partir de ese momento, eso fue un antes y un después en el Derecho Registral para mí. Realmente aprendí muchas cosas en ese diplomado y mi línea de investigación, a partir de ese momento, se basó, fue en base a ese diplomado. Bueno, mencionas ese diplomado y resulta que cuando estábamos hablando con Emilio Bolívar, uno de los comentarios es que, mira, lamentándolo mucho, en el estudio de pregrado en Venezuela no existen en la carrera materias relacionadas directamente con el Derecho Registral propiamente dicho, ¿no? Por supuesto se hacen menciones a las referencias que están en el Código Civil, etcétera, pero digamos muy, muy manera, muy, muy, muy incidental, ¿no? No a profundidad como los estudios que sí nos enteramos por las opiniones de que se hacían allá en Mérida. Háblanos un poco del contenido de ese diplomado. Sí, bueno, en este Diplomado de Derecho Registral, sobre todo se abordará lo que es el tema de los principios registrales. Creo que es uno de los elementos más importantes que debe conocer la persona que vaya a estudiar cualquier materia, porque no solamente son importantes los principios registrales, también son importantes conocer los principios del sistema civil, del sistema penal, del sistema laboral, y creo que los principios de cualquier materia son la base de todo. Si nosotros logramos dominar y logramos conocer en profundidad los principios que rigen la materia que vamos a estudiar, yo creo que vamos a tener una muy buena base. Entonces, los principios registrales son muy importantes para esta materia. Si nosotros logramos conocer los principios registrales que están acá en Venezuela, el principio de derrogación, el principio de consecutividad, el principio de tracto sucesivo, o el principio de legalidad, y logramos de una u otra manera comprender el alcance que tienen cada uno de estos principios, yo creo que el abogado puede resolver problemas objetivamente basándose en estos principios. Mira, hay un tema que vamos a abordar ahorita con mayor detenimiento, pero previamente yo creo que es importante que pongamos como unas premisas generales, ¿no? Las premisas generales son de que si bien las partes que participan en el otorgamiento de un negocio jurídico cualquiera que sea lo van a plasmar en un instrumento, en este caso, papel, antes escrito a mano, luego firmado, digamos, caligrificamente, digamos que había como una persona, un ente, que le daba fe a ese otorgamiento, ¿no? Pero en definitiva, lo que vale, lo que es ahí, es lo que las partes dicen. Antes, digamos, que había otras autoridades, que era la iglesia, luego pasó a ser el Estado, a través de todo lo que es el desarrollo del derecho registral y de los estudios de diplomática. Pero resulta que las partes pueden directamente escribir algo. Andy, yo te debo tanto. Entonces, si tiene una forma de letra de cambio, tiene un estudio particular. Pero es que es un papel normal y corriente, una letra de cambio. Pero es que también podemos allí asentar otro tipo de declaraciones. Compra-venta, alquiler, cualquier declaración que nosotros queramos hacer, podemos plasmarla en un documento privado sin que participe un tercero, llámese el Estado ahorita, pero ya pueden ser ahorita también nuevos sistemas computacionales. Y de ahí es que quiero que tú nos hables un poco sobre los documentos privados y su susceptibilidad de ser inscritos en el registro para que sean oponibles a terceros. Claro. Bueno, fíjate lo siguiente, Roberto. Nosotros, para hablar del tema de los documentos privados, tenemos que partir de algo muy importante, que es la definición de documento privado. Primero, debemos saber que el Código Civil Venezolano no especifica el concepto de lo que debe entenderse como documento privado. Como sí lo hace, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, que dice, da la definición del contrato de arrendamiento, da la definición de venta y de muchos otros contratos, de la contrato de transacción, etcétera, pero no dice qué es un documento privado. Sin embargo, a través de la doctrina, como fuente también, por supuesto, indirecta del derecho, sí nos da una definición de lo que es el documento privado. Y fíjate que hay un concepto simple y sencillo que cita el doctor Alan Bruber Carías en un estudio que hace sobre el documento público y dice que, simple y sencillo, basándose en una sentencia de la vieja corte del año 52, dice que el documento privado es todo acto o escrito que emana de las partes sin intervención del registrador, del juez o de algún funcionario competente y que versa sobre hechos jurídicos que pueden ser objeto de prueba. Yo creo que con ese concepto básico, general, debemos partir. El documento privado, básicamente, es el documento donde no existe una autoridad competente que le dé autenticidad o le dé fe pública a esa negociación. Debemos partir de allí en el caso del documento privado. Ahora bien, hay que también tener en cuenta que muchos abogados y también personas que no son abogados, cuando escuchan la palabra documento privado, inmediatamente creen que solamente son contratos y los documentos o instrumentos privados no están relacionados solamente con contratos privados, también pueden ser otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, y tú lo acabas de mencionar, el caso más típico es el de la letra de cambio. Yo, la letra de cambio, como un efecto de comercio, es firmado de forma privada. Ahí no hay ninguna autoridad que esté avalando si la persona firmó o no firmó la letra de cambio. Y sin embargo, yo con ese instrumento privado, ante el impago de esa letra de cambio, yo puedo hacer mi acción por intimación, cobro de bolívares, y tanto así que me acuerdan, me pueden acordar un embargo preventivo solamente con la presentación del documento fundamental de la acción, que en este caso es la letra de cambio. Y es un documento privado. ¿Ok? Ahora, el Código Civil me habla de, como instrumento privado, me da muchos documentos. Por ejemplo, me habla del telegrama. Me dice que el telegrama es un instrumento privado y que se puede probar su autenticidad incluso sin la firma de la persona a quien se opone. Simplemente, lo único que exige es que haya sido entregado por esa persona en la oficina telegráfica y que se pueda probar que el contenido de ese telegrama es de la autografía de la persona que le envió. Entonces, el tema de los documentos privados va mucho más allá del contrato privado porque no debemos entender instrumentos privados como un contrato solamente, sino debemos entenderlo como un conjunto de escritos o cualquier escrito en el que no existe intervención de las partes. Está la letra de cambio en el ámbito del derecho mercantil. Está también lo que acabamos de mencionar, los telegramas, las cartas, también funcionan como documentos privados. Mira, por supuesto, tenemos ya unos cuantos cientos de años pensando en que, bueno, si viene con ese sello, viene con esa firma, viene con esas formalidades que le otorgan los funcionarios a ese tipo de otorgamientos, porque, para que aquellas personas que no son abogados, porque la idea de este tipo de conversatorios no es que seamos entre nosotros mismos abogados, sino que otras personas puedan verlo. Cuando uno firma, pongamos, por ejemplo, una compra-venta de un vehículo, lo que está en las primeras páginas son las declaraciones de nosotros. Y lo que viene detrás, la nota de autenticación o la de protocolización, si es un registro, es, digamos, esa verificación y ese otorgamiento de autenticidad que da el Estado a través de los funcionarios embestidos para ello. Es decir, es un acto administrativo. Y eso, digamos, que es relativamente nuevo, un par de cientos de años, y hoy en día pudiese ser, digamos, sustituido por las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es blockchain, etcétera. E incluso, si uno, un documento que lo pones en las redes, es también un documento privado. Ustedes han estudiado la posibilidad de someter, digamos, de presentar a alguien a registro algo que venga directamente desde el otorgamiento de las partes a las inscripciones, haciendo uso de las firmas electrónicas, por ejemplo. No, hasta el momento no se ha recibido ninguna instrucción en relación a esto, ¿no? Ahora, en cuanto a la posibilidad de inscripción del documento privado, recordemos que el artículo 1923 del Código Civil dice que los instrumentos privados no podrán registrarse a menos que las firmas hayan sido comprobadas judicialmente. Es decir, yo puedo redactar un documento privado, las partes pueden firmar ese documento privado, ese contrato, pero para ellos poder registrar ese contrato tiene que existir un reconocimiento previo, ya sea que sea un reconocimiento voluntario, a través de un juzgado o a través de una notaría, o en su defecto que el reconocimiento sea a través de una demanda, de una demanda autónoma directamente, porque alguna de las partes niegue la autenticidad de la firma o de repente la persona fallece y los herederos quieren desconocer la firma, bueno, ahí habría que iniciar el procedimiento de reconocimiento de firma como tal. Pero hoy día en esto y sobre todo digamos que desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia en adelante, he escuchado muchos programas recientes sobre el documento privado. Este es un tema que apenas ahorita en este momento es que la gente está interesada en conocer el valor probatorio de los documentos privados. Antes, muy poco, a excepción de cuando llevaba un juicio y bueno, se presentaban los instrumentos privados, perfecto, pero ya la colectividad en general, sobre todo la parte inmobiliaria, sobre todo los corredores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, etcétera, se han interesado en conocer el valor probatorio de esos documentos privados, porque ante la audiencia durante estos tres meses, por el producto de la pandemia de instituciones que den fe pública, las personas están buscando una manera legal que pueda darle autenticidad a sus negociaciones y creo que el documento privado es el elemento legal más expedito en estos momentos para que las personas puedan demostrar sus negociaciones, ya que hacerlas de forma verbal, oye, en verdad, ahí sí se corre un riesgo, hacer negociaciones verbales hoy día es correr un riesgo, ya hacerlas a través de un documento privado, ya por lo menos tenemos un elemento establecido en la ley civil, en este caso en el código civil, que me permite a mí poder demostrar la autenticidad y poder incluso en materia registral posteriormente, hecho ya este reconocimiento, yo poder inscribir ese documento. Resulta que cada estado tiene, por supuesto, en ejercicio de su soberanía, la forma de disponer cuál es el régimen jurídico aplicable a lo que es el servicio de notarías, registros y por supuesto eso, aguas abajo va hasta los detalles de su valoración en juicio, ¿no? Por supuesto hay tratados internacionales que pueden homogeneizar ese tipo de funciones, pero no es que, digamos, los estados nos regimos por una norma global, pero por otro lado hay una realidad material que es que estamos cada día más intercambiándonos información como lo estamos haciendo ahorita porque esto que estamos nosotros grabando va a quedar un archivo digital con voz, con data y con video y eso, digamos, hay formas de verificar si es genuino en su contenido y si no ha sido cambiado. Es decir, que cada vez más vamos a tener formas de verificar autoría y contenido de archivos no solamente escritos sino de multiformato y eso va a afectar el monopolio de los estados para otorgar autenticidad de archivos, de voluntad de personas. Te pregunto porque tú has estado en áreas en las cuales estudian a los documentos como tal y me imagino que pues medir el interés de las personas en si es necesario ahondar en esos estudios y cómo está el foro venezolano en cuanto ese tipo de avance, ese tipo de investigaciones. Sí, bueno, fíjate lo siguiente, realmente, por supuesto, ante la globalización del derecho incluso, del derecho registral, esta globalización permite muchas cosas, ¿no? Y el tema de la autenticidad de los documentos ciertamente cada estado o cada legislación es la que digamos que puede permitir este tipo de autenticaciones. Pero, ¿qué pasa? Nuestra legislación lamentablemente hasta los momentos no tenemos digamos artículos relacionados a poderle dar autenticidad a ningún instrumento fuera de lo que está dentro de la ley. es decir, el código civil me da las formas como voy a dar la autenticidad a través del juez, a través del registrador, a través del notario, pero algo que sí me ha llamado la atención en cuanto a la autenticidad de los documentos es que algunos juzgados, a pesar de que existe un artículo en el código de procedimiento civil que habla sobre la autenticidad de los documentos y ese artículo aún no ha sido derogado y muchos jueces manifiestan que ellos no son notarías, que ellos no están facultados para dar autenticidad de documentos, pero es que el código civil está vigente todavía. Nosotros tenemos una normativa del código que no ha sido derogado y en ese sentido como abogado muchas veces no entiendo cómo un juez de repente no admite la autenticidad de un instrumento X cuando el propio código civil se lo ordena. Entonces creo que debemos primero superar este tipo de situaciones para ir más allá a situaciones más complejas como dar autenticidad de un instrumento electrónico, por ejemplo. Mira, yo lo que pasa es que tengo unas precisiones personales, entonces yo no quiero digamos meterlas aquí porque eso abriría otro capítulo distinto que es el de documentos electrónicos como si fuese algo distinto al público o al privado, ¿no? Porque ya ya bastante digamos dinámico es lo que está pasando con las nuevas tecnologías y por supuesto como que vemos que el Estado o la legislación el ordenamiento jurídico como que se va quedando atrás pero es que a mí me me gusta poner por ejemplo y por eso que mencioné primero el de la letra de cambio la letra de cambio existe en las legislaciones porque en la realidad comercial surgió es decir como una necesidad para negociar es decir que no podemos esperar muchas veces de que exista una ley para registrar algo que es una realidad material que es previa a su reconocimiento o sea las cosas existen no porque se crean en la ley sino que están en la ley porque el ordenamiento las reconoce como tales ¿no? y qué pasa por supuesto la realidad venezolana fíjate Roberto que en el el tema de la letra de cambio es el es el ejemplo más claro de que el documento privado ah disculpa que se cayó acá este lo que te decía que la letra de cambio fue el el ejemplo más claro que que pudimos traer a esta escena porque podemos ver que en el desenvolvimiento del librado del aceptante cosa que en los instrumentos privados civiles no existe esa formalidad en el instrumento privado civil incluso se puede otorgar el documento sin indicar la fecha sin indicar la fecha de ese documento porque ahora porque tienes otras formas de poder dar fe de la momento de suscripción cuando tú dices a la fecha de documento porque estás digamos estás estás delegando o estás confiando a que esta persona es la que va a decir en qué fecha se firmó si fíjate que el código el código es claro en ese sentido y dice que en cuanto a la fecha cierta de los documentos privados entre las partes entre las partes contratantes va a ser la fecha que ellos indiquen incluso puede ser una fecha anterior pero si si esa fecha de ese documento privado afecta a algún tercero y ese tercero demuestra la verdadera fecha de otorgamiento de ese documento no le afecta a él como tercero ok entonces ¿qué pasa? que el documento privado tiene sus particularidades en cuanto a la fecha en cuanto a las formalidades realmente las formalidades en el documento privado son pocas porque incluso ni siquiera exige que tú lo hagas en papel sellado no exige papel sellado el requisito más importante el requisito más importante para el documento privado es la firma de la persona contra quien se opone el documento debe estar firmado por él y sin embargo sin embargo existe artículos en el mismo código que me dicen que el documento privado tiene valor en algunos casos incluso sin la firma de la persona a quien se opone por ejemplo dice cuando en un instrumento cambiario cheque letra de cambio etcétera el acreedor realiza anotaciones como abonos cancelaciones de deuda puede que no haya firmado esa cancelación pero si esa es su autografía la ley entiende de que ese documento privado tiene valor así como el tema que te comenté ahorita de los telegramas mira de verdad el tema de los documentos y de los documentos privados como tal es apasionante y es apasionante también porque cuando uno se aboca a estudiar esto con un poco más de superficialidad te dejas la superficialidad y te vas un poco más profundo ves que en definitiva lo que está allí es la voluntad de las personas y el hecho de la firma o el instrumento que si sea papel porque antes era pergamino o puede ser en piedra como tú quieras es digamos el medio en la cual vas a tú a recoger esa voluntad es la importancia de cómo entonces estas tecnologías te están cambiando no solamente la manera como te identificas sino también el medio en el cual estás utilizando es decir que el foro la realidad nos va a ir llevando no solamente digamos respecto a la vigencia de la norma de que si habría que reformarla o no o te vas a la intención de la norma porque la intención de la norma es sea que firmes autógrafo o sea de manera autógrafa o a ruego o con la huella porque date cuenta que ahorita te ponen la huella después de la firma es que acaso si no tienes la huella no es válido lo importante es que no quede dudas sobre la autoría de esas manifestaciones de voluntad sí sin duda hoy día el documento privado en estos días estos últimos meses ha cobrado una importancia vital vital para las operaciones puedo vender perfectamente un inmueble a través de un documento privado ok que para hacerlo valedero frente a tercero deba inscribirlo en un registro ok pero entre las partes tiene ese valor claro hay abogados y hay colegas que argumentan que bueno que hay que verificar la legalidad del documento si el inmueble no tiene un gravamen si no ha sido vendido etcétera entendemos que el documento privado pues puede presentar esos riesgos pero ante una situación en la que se necesite hacer constar una negociación perfectamente el documento privado pueden hacerlo incluso el código habla de los testamentos y hay una parte del código que habla que tú puedes celebrar un testamento sin presencia del registrador entonces allí allí en ese momento cuando existen artículos del código que me dan la posibilidad de celebrar ciertas operaciones sin la presencia de un registrador me habla de unos testigos me habla de otras formalidades le está dando valor a esa manifestación de voluntad que quiere hacer la persona en ese momento y que no pueda guardar a que apertura en una oficina etcétera porque se necesita hacer en ese momento mira creo que me estabas leyendo la mente porque iba a mencionar el tema no solamente de los testamentos sino igual como ocurre con los matrimonios en artículos de muerte en los cuales ni siquiera tiene que estar el funcionario digamos llamado para oficiar ese matrimonio sino que cinco testigos podrían o no me acuerdo si estoy mezclando los cinco testigos para la parte del testamento e incluso hace mención de cuando hay situaciones como la pandemia pues que hay pestes entonces vemos como la situación excepcional le da ese mismo valor de documento público es más y que decimos del libro de accionistas el libro de accionistas es es un libro privado de público o sea perdón es un documento privado que tiene efectos de documento público sabemos que tampoco es digamos una 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 norma cerrada el hecho de que siempre debe haber la participación de ese funcionario si si ciertamente todos estos artículos el libro de accionistas por supuesto que más ejemplo que es el libro de accionistas es un libro llevado por los empresarios en la sede de su empresa y donde pueden vender acciones a través del libro lo importante es que aparezca la rúbica de la persona entonces el derecho venezolano contempla ciertas situaciones y ciertos casos para el tema el tema de los instrumentos privados instrumentos privados que son reconocidos por el código y instrumentos privados que pueden ser creados por la propia parte para asegurar cierto tipo de negociaciones ah que su valor probatorio dependa de un reconocimiento posterior bueno ya es otra cosa pero en el momento en el que se necesite dar autenticidad a la manifestación de voluntad allí está claramente evidenciada la manifestación de voluntad de las partes fíjate que el código en relación a la venta dice que y escuchaba ayer un video del doctor Edgar Darío Núñez Alcántara haciendo unos comentarios también sobre el documento privado y decía algo que me pareció muy importante que en el caso de la venta la tradición se expresa bueno uno con la entrega de la cosa pero también con el consentimiento válidamente manifestado y quien dice que cuando yo firmo un documento privado el consentimiento no es válido el consentimiento es válido nadie me obligó y si yo fui obligado pues bueno vaya demanda en vicios del consentimiento error dolor violencia pero yo manifesté mi voluntad y si yo manifesté mi voluntad a través de un documento privado y además de eso hice entrega del bien inmueble bueno que más evidencia que esa para poder demostrar la negociación decía también en este este colegio artículo interesante que citó del código y que son ciertos el artículo 12 del CPC le da a los jueces el poder de hacer la interpretación de los contratos no son los notarios no son los registradores quienes hacen la interpretación de los contratos la interpretación le está dada a través del artículo 12 a los jueces y donde ellos deben en miras de la buena fe en miras de máxima de experiencia escudriñar la verdadera intención de las partes que más aún si no existe contradicción entre las partes otorgantes es decir que no hay contienda ambas partes firmaron su documento privado cualquiera sea su contenido y digamos que no es tan entredicho eso entonces mal pudiera un funcionario poner en tela de juicio o negar este esa ese documento ¿no? Sí, sí es que una vez que las partes están de acuerdo y manifiestan su voluntad ya lo que les queda es el reconocimiento voluntario de ese documento que puede hacerse vía notaría pública o también lo pueden hacer por vía judicial y por vía judicial bueno soy del criterio salvo mejor apreciación de otros colegas que tú pudieras a través de la jurisdicción voluntaria presentar ese documento conjuntamente ambas partes para que el juez le emita el reconocimiento de ese documento no necesariamente tiene que hacer a través de un juicio Sí en efecto no tiene por qué ser en sede contenciosa no puede ser contenciosa eso es correcto pudiera ser perfectamente por vía de jurisdicción voluntaria pero conozco de casos en los que por vía de jurisdicción voluntaria porque he leído los autos han negado y dicen que no es por vía de jurisdicción voluntaria pero si las partes mismas están queriendo darle el reconocimiento a ese documento ¿cómo ustedes me van a negar a nosotros dos vendedor y comprador la posibilidad de hacerlo por vía voluntaria? Ok podemos hacerlo por una notaría pudiera ser pero por vía judicial si nosotros queremos hacerlo por vía judicial no veo ningún problema en poder hacer ese reconocimiento por vía judicial por vía de jurisdicción voluntaria ¿por qué no? Si los jueces civiles dicen el 927 creo son competentes para instruir ese tipo de actuaciones mira yo lo que veo en este tipo de situaciones y digamos el riesgo es que si muchos de los contratos son principalmente convencionales en el decir de que se perfeccionan con la voluntad de las partes estarías necesitando una voluntad de un tercero y en este caso el Estado para que tengas digamos oponibilidad frente a terceros o incluso se considere válido a pesar de que sabemos de que la validez del contrato no está en que digamos contemos con ese acto administrativo de otorgamiento de autenticidad pero el riesgo entonces es que se presta para situaciones muy complejas del día a día que uno puede ver que estén pasando ¿no? Sí pero fíjate Roberto que hay por ejemplo contratos que incluso se pueden probar por verbal el contrato laboral por ejemplo Claro el contrato de arrendamiento entonces fíjate que la ley la ley nos da a nosotros distintas alternativas entonces si la ley permite que yo pueda demostrar la celebración de un contrato verbal como en el caso del contrato de arrendamiento y el laboral lo no ejemplo más claro con mucha más razón existen medios para poder demostrar la celebración de un documento privado porque incluso por escrito las condiciones están dadas allí no hay mayores formalidades no hay mayores formalidades no hay estampilla dice dice el código que bueno so pena de la de la de las sanciones por no haber la no haber satisfecho eso eso de monumento pero no te pide papel sellado no te pide estampilla los testigos los testigos son opcionales también allí lo más importante es la manifestación de voluntad e incluso escuché en alguno de tus programas otra colega que decía hay obligaciones que pudiera hacerle una servilleta y por qué no no existe un tipo de papel específico no existe un papel específico mira incluso en una en una charla que daba yo el concepto del expediente como lo conocemos y el legajo incluso se lleva a lo que es el folio o los tomos como 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 lo identificamos es también muy nuevo porque antes eran pergaminos luego eran rollos y ahorita es así hoy en día pudiéramos pensar o repensar en lo que entendemos como el soporte no no necesariamente tienen que ser un tomo un libro un folio sino que puedes tener lo que se llama una función hash y eso es suficiente pero no quiero tampoco mencionarlo porque vamos a abrir otro tema quería preguntarte quería preguntarte algo todas las sociedades tienen sus altas y sus bajas y ejemplo de ellos es lo que está pasando ahorita a nivel mundial con la pandemia vemos como se tranca este muchas cosas el caso venezolano no es la excepción vemos cuáles crees tú que sean en términos generales los los retos del derecho registral y notarial y también pudiéramos hacer algunos señalamientos sobre en el caso venezolano los retos si bueno fíjate en el caso de nuestra ley de derecho registral y notarial pues a mi juicio conforme a todos los estudios que hemos realizado incluso las comparaciones con otras legislaciones creo que a futuro debe ser sometida a algunas modificaciones por ejemplo considero que en el caso de los notarios registradores debería existir en cuanto al ingreso de los notarios registradores debería exigirse estudios académicos en el área porque realmente la materia de derecho registral necesita auxiliarse de otras materias como por ejemplo contrato familia contrato y garantía sucesiones amarita mucho conocimiento del derecho civil y de otras ramas entonces es importante que la persona que se encargue de la calificación de documentos esté nutrida de todo este conocimiento para que pueda generar negativas o pueda generar aprobaciones de documentos que tengan fundamentos de ley consistentes esa es una de las primeras cosas que yo creo que en lo personal debe modificarse en la ley a futuro también el tema de los principios registrales fíjate que se habla de principios registrales de forma general ¿verdad? pero hay principios registrales que tenemos en nuestra ley que son seis que no se aplican por ejemplo al registro mercantil yo en el registro mercantil no aplico el principio de tracto sucesivo ¿verdad? entonces como que los principios están de forma general allí entonces creo que sí a futuro y más con esta nueva tecnología hay que reforzar muchos elementos importantes de la ley dentro de los cuales está incluso el tema del folio real el protocolo de transcripción la vinculación con el catastro necesitamos que las oficinas de catastro aun y cuando en la ley de registro público dice que tiene una vinculación íntima pero debería existir ya en este momento como una vinculación más directa entre los catastros municipales y los registros a los fines de una identificación pena de los inmuebles si totalmente eso lo estábamos hablando con otros profesores y es importante ver como digamos la autoridad municipal y en materia de catastro tiene una íntima relación mira ya este para ir culminando y eso ha sido una máxima en todas las entrevistas que se han tenido me gustaría que postularas que pensaras en tres profesores que te gustaría que sus reflexiones estuviesen a disposición de todos nosotros a través de esta ventana que les abrimos ok bueno fíjate Roberto te voy a mencionar dos personas que hay que bueno habría que tomarlas en cuenta para futuros programas y que puedan traer buena información acá a tu audiencia bueno por una parte te podría recomendar a la profesora colega del Estado América y a la doctora Rosa Senaida Toro verdad ella estudiosa también del derecho registral le gusta la materia estuve con ella en el diplomado y en verdad me pareció que es una persona que está apasionada por el derecho registral el derecho registral notarial es buenísima buenísima en verdad que sería bueno que pudieras conversar con ella y en el caso del blockchain inmobiliario que he escuchado que ha estado muy de lleno con el tema de las criptomonedas y el blockchain y todo lo demás eso vincularlo con la parte inmobiliaria también es importante verdad para en este caso coordinar lo que son los pagos de las operaciones inmobiliarias a través de estas criptomonedas porque hasta este momento nosotros no tenemos una normativa que nos señale cómo van a ser esa situación ok entonces ahí te recomendaría a un colega que ha abogado también Víctor Hugo Bielma que estaba metido de lleno con la parte del blockchain inmobiliario y de hecho creo que en las últimas semanas ha estado también en otros foro chat hablando sobre el tema es interesante el tema del pago de los inmuebles a través de este tipo de monedas si si perfecto de verdad que mira ni siquiera eso es el futuro eso es el pasado reciente ya está ocurriendo y es una realidad que no podemos obviar el hecho es que el estado los ordenamientos jurídicos deben reconocerlo porque es una realidad ¿no? mira Andy de verdad que cada vez que uno toca estos temas como que queda ávido de más y más y más date cuenta que de documentos públicos de documentos privados de función notarial y registral pudiéramos hacer aquí un gran catálogo de temas y nunca saldríamos de acá ¿no? de más está decirte que esta esta es tu casa estamos más que abiertos a los temas que tú quieras proponer y postular cuando quieras los tratamos por aquí ¿cómo no Roberto? claro que sí muchísimas gracias por la invitación ¿verdad? bastante honrado de esta invitación y bueno espero que haya llenado las expectativas claro que sí y ya vas a ver los comentarios de los seguidores y contamos contigo para que puedas ahondar en la información que requieran claro claro que sí Roberto muchas gracias chau 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 chau